Hola, soy Rita de Engadget y por fin tenemos en nuestras manos la tablet S1, que es como se conocía hasta ahora y ahora ya Sony la ha bautizado como tablet S. Aquí podéis ver el diseño tan característico que tiene, parece como una revista, realmente es súper ligera, es algo que llama bastante la atención y aquí tiene el pliegue que continúa en la parte de atrás. El acabado es bastante bueno, muy elegante, muy típico de Sony, que siempre es una compañía que hace productos con un acabado bastante bueno y bueno, vamos a repasar un poquillo por los laterales. Aquí podemos ver una solapa con acceso, aquí tienen el conector para auricular y el puerto USB, vamos a abrirlo. Bueno, ya hemos abierto el conector, está bastante duro de abrir y aquí está para la ranura SD y para el conector USB. En este lateral podéis ver el botón de encendido apagado y los controles de volumen, reset y en la parte trasera tenemos aquí en el centro la cámara posterior. El resto del acabado es como con puntitos rugosos, tiene un poco de textura, aunque bueno, como podéis ver los dedos se quedan marcados igualmente. Pero bueno, la verdad que el acabado nos gusta bastante y tiene un diseño muy muy bonito y muy ligero. Aquí podéis verlo en la parte frontal, es muy cómodo de coger también, vamos a conectarlo a la base que tiene aquí, así podemos verlo un poco mejor. Aquí lo podemos ver en modo paisado, lleva Android 3.1 con EICOM, va bastante fluido la verdad. También hay que verlo en el punto de cuando se casen los aplicaciones. Aquí podemos ver en la parte de las aplicaciones que se establecen. Curcamos un nivel de interface y todos los otros paraơn. Aquí tenemos un nivel de interface que se establece la cifra. Y aquí tenemos un nivel de software. Y aquí tenemos un nivel de internet más, hay un nivel de internet más. Y ya los típicos testos propios que ya conocemos de Android. Reputo Android. Y en mini micro USB. Y ya los típicos que muestra el vídeo de mi vídeo. Y ya los típicos que usen aquí. Yo tengo que ver el video y los típicos de la misma. Y ya los típicos que usen ya. Y ya está listo. Los típicos que nos ponen son los video. Mi casa, New York, la misma. Aquí os típicos que realmente nos ponen en línea. Y ya los típicos que nos ponen en poco más. y hay una tarea que tiene el espacio que a través de la aplicación ya está, vamos a ver el parque ya está en la aplicación ya tenemos Android 3 y todos están en la aplicación y hay el que se están en la aplicación y hay un icono que es muy bien, me da que no hay nada Evidentemente el sonido aquí no podemos escucharlo muy bien con la música tan alta, pero bueno, al menos parece que a la hora de reproducir vídeo va bastante fluido. Cargan todos los vídeos enseguida. La calidad de la pantalla también es muy buena, tiene un buen contraste de los colores. El sonido de la pantalla es muy bien. En la pantalla es muy bien y así hay una láca. Vamos a ver el lecdo. Y ahora tenemos dos colores para la pantalla. Vamos a hacer un color más. ¿Y esto es otro? Más, creo que es un juego de draft-crash bandit, para jugar. Porque es muy bien, es muy bien, con el playstation suida. Buenas tardes Y aquí podemos ver la interfaz, la plataforma de música. Y aquí podemos ver la interfaz, la plataforma de música. Y aquí tenemos un gadget cargado. Con las noticias que os estamos contando ahora mismo. Ha dado un poco, pero imagino que es por la conexión. Vamos a ver un momento junto a la galaxia de Samsung. Como podéis ver el tamaño es prácticamente similar. La calidad de pantalla también es muy parecida. Sí es cierto que parece que el Samsung es un pelín más alargado. Aquí podemos ver el grosor de ambos. Realmente el de Samsung es bastante más delgado debido a la curva que le ha metido Sony. Pero realmente a la hora de cogerlo ambos no es que se note que el de Sony sea más pesado. A pesar de que se ve que esta parte es mucho más gruesa. Y bueno pues eso es todo. Aquí tenemos la Sony Tablet S. Y bueno pues eso... Y miren un cable contículo poling.